A ver No, 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 comparto pantalla cuando entremos a la próxima vez Ya podemos Ya podemos ver Cosas sin el what to get Ya podemos, ya comparto pantalla y ya está Y 88 seguidores, al final las dos personas de tarde se han quedado Antes he compartido con mis colegas en disco Que se ha vuelto de ir a conocer y ya te comentaré A ver, voy a rellenar botellas, ¿vale? Ahora vengo Pero es que, tío Nunca estás disponible, tío Si estás en directo 24-7, corron ¿El qué? ¿El qué? Que estás en directo 24-7, corron No te puedo contar nada nunca ¿Y qué hago, tío? Dímelo antes de hacer directo, cabrón Eso es tu vida ¿Y qué hago, tío? Yo que ya sabéis, me iba a decir algo En todo modo, si no hago yo, también hace daño Si no, cuéntamelo por what Bueno, ya te diré Te voy a dar la invitación ¿Verdad? ¿Verdad? Sofía Hola Mario, que tal? Mario, únete Mario, únete, putita ¿Qué pasó, puta? ¿Querés que te la ponga? ¿Mari? Babicol Ah, que el Greg se va a hacer... No, he dicho en la M-World El Greg se va a hacer un test de anticuerpo, o sea, un test de... Para ver si tiene COVID en directo Y hay 138 mil personas viendo ¿Qué? ¿Qué hace? De verdad se está haciendo un test de antígenos No sé, un test Una... Pero es el test de... No sé ni cuál es, porque no se ve todavía Sí, es de COVID Perdón que no haga el segundo A ver, es que... Está el test de antígenos, ¿no? Que no es el de COVID Tengo... El del D o el de la nariz Y el del D era el culo, tío Sí, pero... Pero el de la nariz también puso antígeno Que cabrón ¿Pasa el antígeno también? Que abrazo mente Sí, a mí este aún no puede analizar el antígeno No hay problema Hay diferencia del PCR por analiz Y el antígeno por analiz Si tienes COVID, es Ah, si tienes COVID a mí A mí me lo hicieron para práctica Que ya... Que ya ves tú Te puedes contagiar el siguiente día, pero bueno A mí cuando fui al médico para dejar que me duele la barriga Me hicieron la... Por la cara A mí no me han hecho nada Ah, es verdad Sí Yo he tenido suerte De que no me he tenido que hacer todavía Ninguna prueba de... De COVID Mira, alero Y alero oscuro Están ahí al lado los dos Dark alero Calero LDN Y... Literalmente música de farba Tío mía, cabrón A su puta madre, tío Que se han quedado cosas aquí arriba Y yo pensaba que... Que me dejas al link Gracias a... Tengo que hablar con un bot Me sirve Mira, dicha Mario Sé que... ¿Qué pasa, tío? Te he convocado Toma Mucha gracia, tío Vale, pero... Ya... Vale, pero... Me gusta que... Ya nubles en Grecia Y plaschas en Polonia Buena esa Eh... Pero escucha para que Mario Escuchen lo que pasa al audio del Fortnite, ¿no? Sí Sí, pero... Ahora Bulli va a venir O sea que... Sí, yo vengo a la de... Después de esta partida ya no me cruzan a Mario ¿Cuánto te queda, Bulli? De esta, esta de acá Va, va De dentro Ahora lo ponemos ya ¿Qué te ha puesto? Que me meto la pote grande Y ahora me encuentro mini O sea, me ha puesto 10 euros Está grabado, eh Es una misión de reconector materiales de construcción Y me toca... Este juego es una basura Y quién sabe Es hablar... Es hablar... Es la mayor mierda Que ha pisado De yo Pero es que me meto una bote grande Me toca mini, tío Mira que lo he dicho Digo, va a pasar Y pasa, tío Voy a tirar granada, ¿vale? Así que el de la granada El tonto de la granada soy yo Perfecto Cuño que hay un tío aquí ¿Cómo que hay un tío ahí, eh? Me mata No es como tío vivo, eh Este tío es bueno, eh Lleva skin no taku Tampoco... Ah, ¿sí? A ver que tan buena es contra mí Como te mate me río Gente... Gente no habéis visto nada, eh Venga ya, tío Chat... Que soy muy bueno, eh Que me ha dictado Concho Ah, vale Que encima le va otro Que campero el rusher este De repente se ha metido aquí cuando nos estamos peleando Bueno... Bueno... Buena... Lleva skin de estar zumbado de la cabeza... Lleva skin de fumar porros Hostia, yo la quiero Uy, quien ha comentado, que no lo ha visto Vaya... Hola, jesú, que pasa Jesús, únete, cabrón Y... ¿Ha dado positivo, grefe? Ostia ¿Te ha dado positivo, en serio? Eso ha dicho Ha dicho Mario Guayardo positivo Me he puesto los cojones Yo me imagino La reacción, tío Directo de Eres positivo Me tengo que lavar los dientes Tío Venga ya Jesús, Guillo Deja de lavarte los putos dientes Para después, cabrón Que tarda siempre Cuarenta años En lavarte los dientes Lavártelo después Seguro que Mientras juega la play Come algo, tío Lavártelo después Seguro que sube vídeo De la PCR No, pero si está haciendo Directo haciéndose la PCR Es la cosa Lavarse los dientes Todos los días, tío Qué asco ¿Te imaginas? Tu guarra Ves, yo todavía No me lavo los dientes, tío Yo luego me lavo los dientes Después de lavarme los dientes Nunca como nada Bueno, pues únete, tío Pero come Lavártelo los dientes ya, tío Ah, que están Sí, sí Esta grave Vamos La acabamos de ver Es que me ha salido Destacado de Twitch Y pone Haciéndome el test ¿Qué cojones? ¿Tú que había uno aquí? Uy, tío, tío 54 No, tío La 16 Vale, está una bala Ese tío está muerto Buena No creo Ahora es cuando tiene una escarra dorada No tenía balas, eh Voy a ir a hablar con el bot ¿Hasta qué hora está? Yo mañana No tengo que trabajar por la mañana O sea que No tengo prisa, hoy Sí, sí Está aquí, está aquí el tío Está aquí Lo que pasa es que tengo un revólver 107 de vida Qué buena Pía luz Bueno, no sé si ha sido headshot Pero le meto un tiro Pues me lavo los dientes ya de ya Sí, sí La nota los dientes Yo es que otro día Espérate, espérate Voy a hablar con el bot Que en prioridad A ver Ahí está Desafío eso Uy, vaya Ah, y tengo mini yo Que Otro día Otro día tengo prioridad O sea, prioridad Tengo prisa Porque a las 7 metros que le va a estar Pero mañana trabajo por la tarde Entonces Hola Hola Qué tiempo Un sándwich Y un sándwich Una femita, hola En el sándwich Bien Pero el sándwich no Estoy detrás acá Sí, sí Mucho O sea, me antoja Un sándwich, tío Mira que me he comido Ustedes lo que hacéis Un terrorista de mierda No, es que he comido Me he comido Un sándwich O sea, un sándwich Digo ¿Te veis? Me he comido ese sándwich Me he comido sándwich No, no He comido Filete de De cerdo A la plancha Me voy Me voy Me voy a Me he comido con hambre, tío Es que bueno, ¿no? O sea, es que sí Estaba muy bueno, tío Bueno, es que a mí me gusta todo, tío Lo que hice hace Que yo no puedo hablar Eh, nos vamos al grupo de El Fortnite, ¿no? Primo Dios, escucha todo alto Tengo tombrado A bajar el volumen En el grupo, ¿verdad? Dime al grupo Guau Por la puerta Vale Ya estamos Perfecto No había abandonado el grupo, tío No había dado antes de abandonar el grupo No se ha salido Yo he dado A pereza A ponerlo del Un buen plato de espagueti a la carrona Deja de comentar Y te daba 300 ya, coño Dios, Jesús Que te metas Cojones Tanto Venga Me da igual tu cena, tío Ahora me lo cuenta Me lo cuenta ahora Bueno, ven Yo, yo, yo Ese ventilador Tú, es que es topo Tengo Mira eso, mira eso Primero Ha sido el muerto Si, parecen unas obras Bueno Pérdate los dientes Después me cuenta Que no nos cuentes tu puta vida Me lo estoy lavando ya Me lo estoy lavando ya, dice Deja de movidas de comentar, hostia Ponte los de fondo el directo Pero no Creo que acabo de escuchar como un Mario ha enchufado los cascos Interred No, lo que ha escuchado es como le daba un golpe Ah, pues puede ser Porque le golpeas, si Tú te has hecho He movido el brazo y le he dado Eres machito A su machito A su machito A su machito A su machito A mí no me importa pegarle a una mujer A su machito A su machito A su machito Me encanta como dice la nota Se 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 ¿Qué pasa, tío? Se viene al puto Mirall Y tiene todo Deseado que tengo yo, hermano Tengo una barra tremenda Ojalá, tío Eeeh... David Dime Pilla Ah, coño Que todavía tengo que investigar No se vale el discósteo No se vale ahora mismo Me voy a restreer aquí En dos minutos Bueno, es que Jesús Jesús lleva sin jugar a tiempo, eh Yo creo que... Cuidado No, creo Cuidado, mandí Esta semana no han metido Con tu puta madre, niño La semana pasada hubo Míralo, tío Y si no, por lo actualiza Y te lavas los dientes En lo que te lavas los dientes Seguramente se actualiza Por eso A ver, pero hubo A principios, ¿no? Y tampoco era muy grande, eh Era de dos gigas O sea... Aquí hay como engranajes infinitos Maravilloso Más o menos ¿Estás en partida? Sí Te invito Espera Ah, no, guío Ah, coño Y no, no te excusaría Claro Te hice el tío Estás bobo, eh Es que pensé que estaba Bueno, el de play Mira que Jesús Ha puesto en línea Ojo Pues para ver Tiene actualización Eso Eh, viene un pavo, eh Cuidado ¿Dónde viene? Eh, viene el dúo por aquí Donde estoy yo Hostia Sí, ya me estoy viendo Eh, un poco reventada Lo que más es Eso, la verdad Son buenos, eh Sí Pero tú estás viendo Lo que hacen No Están de traca, tío Madre mía Oh Enferno de los cojones Es otra persona Pero tú estás viendo El nombre Es XV Aper Con fuentes Súper raras What the fuck No tienes oportunidades Son muy buenas Bueno, al menos El otro Ah, que lo han matado Los dos What? No, no, no Ah, no ¿Qué? Pero ¿qué pasa? ¿Has suicidado? Creo que se ha matado Porque estaba arriba Peleando conmigo Y yo creo que se ha caído Mira, como se ha matado Me parto la polla Uy, que me está matado Uy, que me está matado Hay actualización Bueno, a ver Es de dos gigas Nomás Bueno, vamos a seguir Haciendo vídeos Previas de la Eurocopa Hablaremos mucho De la Copa América De la Copa América Por supuesto Pero claro Que hay que hablar Solo habéis preguntado Ya De los comentarios De los vídeos El Cura Güero Ya es ¿Qué me parece lo del Cura Güero? ¿Qué me parece lo del Cura Güero? Quítale el vídeo a Maldini, por favor ¿Vamos a bajarlo al menos? Vale Ay Perdón No, no pasa nada No, no te perdonamos Ya No, tío Joder, tío Es que soy el puto Maldini Todo el rato, tío A Maldini me lo respeto Te puedes meter conmigo Pero con Maldini Te puedes meter conmigo Pero con Maldini Y yo y el Mario ¿Dónde está? Ahí es refriado aquí Y puedo completar los desafíos del helicóptero La madre que lo puto pucha ¿Qué opinas, Mario? O sea, Mario David Mario ¿Qué pasa? De abuelo Hombre, abuelo es un pedazo de jugador No me voy a engañar ¿Te emociona? Hombre Sí La verdad Pero uno joven te emocionaría un poco más, ¿no? Sí, a ver Pero me emociona Porque coño Hay un jugador Que sé que si está al nivel Me ha marcado muchos goles Se ha titulado ¿Mmm? Se ha titulado Me imagino Hombre, si Si sale a buen nivel Y Griezmann sigue en el nivel que tiene Pues sí, seguramente Si no fichan además Porque igual Griezmann no es de jugador Bueno, es que estaba Estaban hablando de Depay, ¿eh? Igual Ahí hay rivalidad Pero no lo sé Ya se verá Pero Depay es más extremo Ya, eso sí Pero claro, ¿a quién quitas, tío? Messi no lo quita Si Dembélé está recuperando el nivel Messi Es como Messi en el Cádiz ¿A quién quitas? ¿A José Madrid? No, es que Messi no puede pegar en el Cádiz ¿Por qué, tío? ¿A quién quitas, tío? ¿Va a quitar a Salvi? Alberto Perea ¿Dónde vas? A Negredo Ni de coño A Jairo A Jairo, sabes Que no puede No puede quitarlo Es que tiene nombre Tiene nombre de venía al gimnasio De... Sí, Jairo es la puta polla Esto es chiquitito Pero no es como corre Oye, Jairo ¿Tiene cita en el polideportivo A las 8? ¿Está a punto? José, José Mari Tiene cita a las 11 En la piscina Dice catequesis con un Jairo Igual era él Cuidado Te imagino Hombre, Beto ¿Cuánto tiempo? ¿De token? Puto el que le dice Para mandarlo Has tenido que leer el Ludo a mí Es que el Cádiz tiene una defensa Que ojo, ¿eh? Ahí, para ser Cádiz Está bastante bien Quiero mirar vídeos del... Del armenio, tío Del que acaban de fichar A ver qué tan bueno es Hombre, no es el Grager y García Pero no se va ¿Ahora o no? Sí, ahora se le escucha Ah, vale Me estaba haciendo vacío Y digo, vale, se ha vuelto buguea ¿En Beto o qué? Que digo, el 14 de julio Dile el Cádiz a Barbate La temporada Ah, sí Bueno, a Barbate, a Benalud ¿Vamos o qué? A la pretemporada Puedo costar barba ¿Cuánto cuesta? Una buena pretemporada Tío ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ni pura idea Si es barato, pues Y si no trabaja, ¿no? Tío, el Eibar hace cuatro años, cinco Hizo una pretemporada en Nueva York, tío ¿Quién? Cuando haremos un buen equipo, tío, el Eibar Hizo una temporada en Nueva York, tío Ah, en Eibar El Cádiz en Primera División El Cádiz en Primera División Sigue haciendo la misma pretemporada Que con su segunda vez, ¿a ver? Me he gastado la poli Increíble ¿Cuánto cuesta Barbate, a ver? Bueno, eh Eso es bueno El Barbate, a ver si hace un buen papel El Barbate, eso es bueno Hay que enfrentarse a Brian Hilton O... De ahí viene Oye, qué partidazo vi, eh Hermano, qué de gente Es la sub-29 Que me lo he visto entero Es que hubo jugado, bro Ah, es una resistencia, ¿no? Sí ¿Quién? ¿Quién, hombre, hay aquí? Sí Sí, ha marcado doble tipo Que buena Es mejor la sub-21 Es mejor que la sub-21 Que la normal, tío No me hago ahora Sí, te lo juro, eh Queremos que es un mojito Tampoco es difícil Mierda, hay gente aquí Hay mucha gente aquí Ah, no, coño Que esto es Mario Tú eres tonto, ¿eh? Yo qué sé, tío Yo he visto ahí a una persona pasada Y no le pido el nombre Porque estoy viendo más huellas No hay nada en la casa, ¿eh, Mario? Eso hay algo Estoy viendo más huellas Estoy viendo aquí más huellas, tú ¿Qué cojones? Que un espía, ¿eh? Puta madre, tío Joder Es que ha sido el timing perfecto, tío Muerto He pillado la escopeta Qué putada, tío Es que ha sido el timing perfecto Yo iba subiendo la escalera Y él abriendo la puerta Del lado de la escalera No me lo puedo creer Me ha matado por la ventana, tío Nada, Mario, ¿qué has tú? Qué cerdo Va a recuperar el compañero, ¿eh? Espero yo El buen botón Bueno, David ¿Me dejas saber la opinión de Maldini? Sobre tu abuelo, gracias Vale, silenciate No, no, nos interesa todo Vale, déjala Pero que no se escucha la play, porfa Oye, que aquí es más fea, ¿no? Me acaban de tirar ¿Qué opción es a invitar a Griezmann? Griezmann Es mi padre, tío ¿Viste que sonaba Jordiaba para Leti? Sí Pues la cara Puto árbol de mierda Yo tengo dudas, tío Porque es seguro que luego Seguro que luego pasó como con Como con Suárez Quizás es un temporadón que te caga en el Atlético Aunque Suárez ya jugaba bien en el Barça No, pero es que estaba la sombra de Messi A ver que con Asi lo hacía de puta madre Oye, Breedway está en el Atlético, yo lo veo Lo que no me parece ya lógico es decir que Suárez Lo que no me parece lógico es decir que Suárez Mejor que Lewandowski Como que lo he escuchado A ver, más que nada de fans del Atlético de Madrid, ¿no? Están detrás, eh Hostia Ah, que no puedo construir ahí Ok, ok Ah, no, no puedo construir ahí Que estaba editado ¿Qué te pasa, tío? Están enfermos El cerro 7 Es que tiene la camisa en Sevilla Que el bot tiene la camisa en Sevilla, tú ¿Eh? El waterriso en Sevilla, chavales Oye, este tío Que gilipollas O sea, tenía un camino de puta madre Donde no hay fuego Y va y pasa por encima Tu suicida Jesús, ¿cuánto estás? Verdad Un tiempo Yo, Jesús, de verdad Tardas Mira, Jesús, si estás aquí Tardas mucho en cepillarte los dientes ¿Por qué? Te va a quedar ciego Mira, está ahí Está ahí Acabo de comentar Hijo de puta Pero como usted Es que no entiende Cómo le estás lento Estoy secando el cepillo, coño ¿Pero qué lo estás secando? ¿Con qué lo estás secando? ¿Con el sol? Esperando que salga el sol De la gente de un tópico Jesús, deja de arreglar la puta por si está nació, por favor Bueno, si está secando el cepillo es que ya has lavado los dientes No, no, no ¿Cómo que es secando el cepillo? A ver, supongo que Hermano, hermano ¿Cómo? Hermano, hermano Le he fado positivo Sí, sí, sí ¿Qué cojones? Espera, espera, espera Que el otro día es tú en la velada ¡Oh! ¡No! ¡Y yo, Juan! ¡Chocas! ¡Canicru! ¡Canicru! ¡Yo! ¡Yo, que me doy! ¡Ibai! Bueno, Ibai me da más agua ¡Por iglesias! Hostia, por la iglesia Que por la iglesia a lo mejor Esto es el entrenamiento, ¿no? Antes de la velada Si se hicieron el PCR Porque podamelo pillando luego, ¿no? Claro Antes de la velada ¿Qué te digo más dos días después? La cosa es que a lo mejor le hicieron La PCR del día Claro, es que eso puede ser Y lo pillo hace bien Y a lo mejor A lo mejor A lo mejor lo está incubando Pues puede ser Madre mía Está que es variado ¿Por qué es iluminar el brazo de mi persona? Los dientes están lavados Porque es un cepillo electrónico ¿Cómo que te has lavado los dientes En menos de una hora? No sé Espera, espera, tenemos segundos Segundo, segundo Espera, un segundo Que tengo que procesar muy bien La información que acaba de contar Tarda una hora el hijo de puta El cepillo hace los dientes Con un cepillo electrónico Yo lo mato Yo lo mato Que tienes un cepillo electrónico Una hora y quince minutos No, perdón Que nos estamos confundiendo Nos estamos confundiendo De verdad Dos horas y medias Dos horas y medias Es verdad Pues vamos a tener que ser Otro creativo, ¿no? Me vale Es a poner otro mapa ahora Dale ¿Cuál es? Es del yate Me estoy muriendo mucho el calor, ¿eh? Pero mucho Con todos los ventiladores apuntándote hacia ti Los catalanes se quedan por todo, ¿eh? Joder Tengo que ir ahora a la granja de aquel lado ¿Vos a todos los ventiladores me da? No, tío Nosotros usamos O estufo No, no, bro Porque lo digo Yo lo uso Pero digo que En O sea, en Cataluña El tópico de los tacaños Es verdad No, no es nada, mentira Es que aquí la gente No utiliza Mentira, bro Aquí la gente abre la ventana y ya Entonces No, es que aquí ¿Cuál es la temperatura máxima allí? Sí A ver Sería Puede llegar a los 35 35, 40 Pero es que la humedad Venga ya, tío Joder Que puta mierda Sí, es que Allí Allí pega mucho el timito la humedad, ¿eh? Mis manías con la bolsa de acero ¿Pero qué te pasa con la bolsa de acero, tío? En el Mediterráneo Sí, sí Yo te digo yo que hay humedad Y con rato Ya, ya Que ellos te han venido en verano Y su puta madre Sí, sí Hace mucho O sea, no más que allí Pero Es que el calor de allí Es pegajoso Es pegajoso, tío Es una mierda Sí, exacto, tío Ya, ya, me toca la piel Y estoy súper pegajoso Bulli Por eso tienes que venir en verano En vez de ellos Claro, tío Es que aquí El calor de aquí Es que es puta de mierda Sí, es que es una pedazo de mierda Pero igual me sigue siendo una mierda Pero, coño Es No es pegajoso, tío No es un calor Que te hagan ganas de morirte Es seco Como Yo voy a Madrid El calor es seco Pero Es eso Que Aquí la gente Me llama loco Por ser un mentido Toda la noche Pero es que si no me muero Hombre Depende, te digo Toda la noche Con un edredón, ¿no? Porque si no Vos despiertas Y el siguiente Con una hipotermia De tercer grado A su Que tendrá temporizador ¿No? El ventilador Vosotros sois una mierda Yo no tengo ni ventilador Y sobrevivo bien Se abre la ventana Y ya Sí A ver A ver aquí la ventana Con todo el puto Levanté de cara A ver, Mario En verano No hace levante, cabrón Bueno A ver Hace, pero Un día A la semana Aquí hace las dos cosas Aquí hace levante y poniente Aquí de todo Sí, pero no hace No hace viento de frío ¿Cómo no? Allí en tu casa No hace viento Aquí sí hace Tú tienes Tú estás cubierto, capullo Nosotros estamos de cara Pues mejor, ¿no? Aquí os da más aire Mejor no, hijo de puta Esto es por calor Vosotros estáis cubiertos ¿Por qué oye que calor? Si no que entras aire frío Cabrón ¿Cuándo? Cuando entra aire frío Me avisa, bro Porque yo no lo encuentro También Yo no encuentro Ninguna Aquí cuando hace Por la no se dudo Que haga Viento No, aquí Aquí cuando hace El calor Caló potente Aquí lo que entra Es aire caliente De día a ir De día a ir Pero de no sé De no sé Aquí en BG No hace tanta calor Al menos yo no Nosotros sí Aquí está el problema Luego mosquitos Y bichos Ya, mosquiteras Ya, bueno Yo no Bueno, señor Ahora vengo Venga, hasta luego Ve con Dios De día sí hace Viento grudoso Pero de noche Eso es lo que digo yo De noche, tío Abrir la ventana De noche No tengo fusil, tío ¿Hay de fusil? ¿De sobra? No Yo no he visto Ninguno más Vale Vale Tienes que ir a la granja Esa tú Para la tonta Roluminizante Vale, aquí Una infantería Hace tiempo Es Para la tonta Roluminizante Que había que tirar Luz Hace un mes Por lo menos Oye, una cosa Aquí hay Roluminizante Me tengo que ir a buscarlo Eh, salen Salen de noche Creo que Ah, están siempre No, no, no Pero A ver No sé Si están siempre En el tutorial A ver En el vídeo Me decían Que de noche Salía De día A lo mejor Salen también Pero en menor Medio Ah Bueno, si soy yo Que no hay Te voy a mirar Porque por esta zona Suele siempre Aventar Luminizante A ver Que tiene sentido Que salgan de nos Voy a mirar Por aquí Porque aquí Suele haber Eh Guau Guau Vamos Siempre yo recuerdo Que aquí hay Luzierna Hay mierdas No, me puedo creer Que el Velocirrató Me haya seguido hasta aquí No me lo puedo creer El Velocirrató Te sigue allá Donde vayas O sea Es incansable El hijo de puta Eh Me han disparado Vale Aquí Aquí hay Eh Me ha papaculo Ya Que sal Tienes que sal Gente ahí Voy a llevarse Si una mierda Con este fusil Tíralo Hasta que me acuerdo Claro No te lo gusta Lleva unos momentos No doy una Voy a acercarme un poco Yo que te lo voy a ir Cuarenta Venga Venga Ve con él No doy una Pero cuando doy Pega Muy fuerte 40 44 Muerto Lo que me ha costado Lo que me ha costado Uy aquí me ha Espera un momento ¿El pozo de pizza Donde es? ¿En la granja O en la De hecho La pizzería La pizzería La pizzería Pozo de pizza Está Tienes que lanzarlo A lo de arriba El tarrudo Al tomate O la pizza Yo lo tiré Tanto al tomate Como al cartel O sea Me tiré por todos lados Y me dio la misaña Yo lo tiré arriba No me joda Que los lobos Han cargado El tío Me he muerto La pizzería Vaya El cazo Me he comido Joder hermanos Si que había Quitarlo Mi nick Mierda Que he tirado Una granja sin interés Puto lobo Tío Desaos Muerto Me acabo de cargar A tres No ¿Cómo te atreves A decir que los lobos Son pesados Que joder Puta Dejad ¿Cómo? Nah No te preocupes Está trolling el cabrón Vale Recargamos Y pillamos Esto Esto es para Para el cuerpo Estamos todos separados Unos del otro Ahora va a ser Bueno Bueno A mi es que me han venido tres Me asustó online de nuevo Que cojones No estoy autorizando Mira A ver cuánto le queda En la aguja O en En torres de hechas Me falta una Tenéis una granada Es que yo antes Tiro una granada Porque si me he ido subnormal Y Me quedo sin arco De explosivo Es buena vez Si Que tiene una granada Sin que Ahí está La madre Que lo parió ¿Cuánto le queda? Aquí he pisado los lobos De verdad Un lobo shiny Tío Oye me van a tocar la polla Voy ahora Me van a hacer que ir tocando la polla Pregunto No sé que te estamos esperando por aquí Por las tierras nómadas De De cojones Es que Me han venido tres Y después me han venido Un solo Que no me diga A mi no me habla así ¿Qué hace? Te me das botiquito A mi me habla Con respeto Hombre si quieres Oye Oye que te parece si me pongo aquí A pelear con un tío ¿Te parece bien o qué? Me he botiquito De puta Puto ladrón Te pegando a un área Super 3 Pues vaya Copiando 97% Instalado Ah mira Estoy aquí Vale Que están en esa caza Arriba Marca Vale Tener una alta en el tejado Lo puedo tener Ey El drop que hay a aquel lado Míralo 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 89 Al del Arrucho Dios mío Míralo Que suelta Recupera Recupera táctica Tengo ¿Cuál te gusta más? Tengo esta Mira Mira como va a punta Vale ¿Mini 100es? Tengo una poción 44 Qué buena Ah coño que tenía dos Vale perfecto Tiene arbusto 44 Uy me han dado Vale ¿Dónde están tío lo ve? Uno está Uy uno está al frente Y otro a mí de des 44 Y el otro está ahí Y el otro está ahí arriba Mira los marcos Mira Voy a romperle esto Mira Mira cómo va a punta Arde Satanás Ah que lo le he dado 44 44 Cuidado Está muerta Qué buena Qué buena La mierda ya bro Esa hostil Dámelo en mini Dámelo en mini Dámelo en mini Cagón la puta tío Ahora necesito yo Esa mini Che Que me la empecé a disparar Ahora Qué hijos de puta Toma Tranquilo Laksa Laksa No te preocupes Ya está listo Gracias Sí Say me name Spain Hola Dime nombre Dime nombre España Ah Acabando de eliminar Acabando de eliminar Sabes que sentiste en España Hay gente Mira, mira, hay uno aquí enfrente Hola, bienvenuti al que haya entrado Cuarenta y cuatro Muerto Muerto, muerto o derribado Cuidado 215, vámonos Lo extorsiono Que me quemo, que me quemo el orto No tenía nada Al fondo Le he dado de 36 Vale, le he quitado uno de vida Estoy uno de vida Estoy uno de vida Muerto de abajo, muerto de abajo Vale, perfecto No Uy, menos mal que no me hizo daño de caída y no muero Vaya coño, que le estoy intentando quedar 2, 1 Tienes que agar, eh, morada además Por ser que la quiere Bueno, espera, me la pillo yo Que lo que tengo es una pedazo de mierda de subfusil Que no hacen nada Están allí, eh Vale, quedamos tres cuadrones Y se están pegando entre ellos Y se están pegando entre ellos O sea que Y se habría que ir yendo para el punto Creo yo Sí Van a pillar incluso ese drop Pero no sé yo si llegamos, eh Yo vuelvo para el punto ya Al menos entrar What the fuck Mirad lo que es ¿Qué es esto, bro? Me llama uno de Madrid Me parece chulo Toma He lanzado uno para abajo Me he cortado las bollas ¿Se lo estás cargando aquí a uno, no? No, pero no ha muerto por caída Hostia He estado arriba Ouch, no llegó, ¿no? Ah, por la espalda Por la espalda Por la espalda Ah, ah, ah No sé He visto una bala por detrás Es arriba Yo he visto una bala Seguramente fuera por arriba Eso es lo que me ha pillado de espalda, creo Pero lo he tirado a vosotros, bro Lo he tirado a vosotros, perdón Ahora te invito, ahora te invito Vamos Es que nez, que nez, que nez ¿No puedes? Vale, vale Está el tío de arriba, ¿eh? Vale, lo he visto Está crack, ¿eh? Está arriba Está crack, está crack Y los otros que están capeando, ¿ves? Dulo Dame tu escar, amiguita Nos pasa aquí ¿Cómo sirve? Yo no Eeeh ¿Ese arco de qué es? Fétido Bueno, aquí hay un arco fétido Por si interesa Oh, pistola doble Tienes mini esa, ¿no? Yo no Botiquín hay aquí, eh, Burly Tiene, tiene, tiene Vale, me voy a tomar yo este botiquín, ¿vale? Te le puedo dar uno, eh, Burly Pero no tengo botiquín Vale Ya estoy Ahora te invito Un sub, espérate Mini Mini no tendréis, ¿no? Cuatro contra Contra dos, ¿eh? Dos para arriba ¿Qué te parece? O sea que vamos a perder No son cojones, ya no hay Esperemos que el punto Cierre aquí Abajo Pues si no Eso Espérate, te invito ya Que me da tiempo ¿A ver si vamos a hacer? No Yo no Vale, le estoy quemando eso, ¿eh? Les voy a dar la estructura para bajar menos un poco ¿Qué es lo que es eso, tío? Mira, sale, sale, sale Está ahí arriba, ¿eh? Ah, que está ahí Esta es nuestra Esta es nuestra ¿Al sol? Está detrás de aquí El edificio que estoy quemando, ¿este? Ese, ese Ya sé, ellos Aquí, coño Pero que no te está acá, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Pero que hay uno arriba y otro abajo Que me quemo Que me quemo el horto Que me quemo el horto Que me quemo el horto Se va, ¿eh? Uy Eh, quita, 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 quita Me cago en la puta Burle, burle, burle Pompare, pompare, pompare Oye, pero que son... Uy Defende, defende, defende Son de diferentes, son de diferentes, ¿eh? De diferentes dúos O sea, escuadrones Hostia, es verdad, tío Que me maten entre ellos Que me maten entre ellos No, o sea, que nosotros estamos en medio Mierda, mierda, mierda Dios No es villa, no es villa, no es villa, no es villa El punto... ¿Estamos en el punto o algo? Estamos fuera ¿Vosotros? ¿Qué? Hay que estar dentro, hay que estar dentro ¿Qué? ¿Qué? Me cago en su puta madre, tío Cómo me apuesto No llego, tío Estoy a dos de vida Le he dado 42, tío Estoy a dos de vida Joder, tío Mierda, tío A ver, camino, a ver, camino ¡Eh! Lo tiré Me lo ha cargado Estaba... Estaba muy cracker, ¿eh? Vale, el de arriba está muerto Eh, queda el que estaba con los... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, que se me bugea el juego, eh Me ha matado, eh Me acaba de matar, eh Está conmigo Escucha Pero que estaban otra vez los dos arriba ¿Qué cojones? Es JTQ, eh Eh... Estoy flipado, eh Estoy flipando Está arriba No sé si estará arriba, eh Antes ha bajado a matarme Pero está arriba, está arriba No entendió nada Soy un máquina Soy un máquina Soy un máquina Ahí con Mario Está aquí Mira, mira, mira dónde está ¡Qué buena! ¿Ha sobrevivió? What the fuck ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Aquí, aquí Se está curando No jodas ¿No es eso? ¡Qué buena! Vamos, buenísimo Mario Ha sido buenísima Ha sido precioso Lo que lo has hecho Ha sido maravilloso Precioso Crack máquina Fiera Mastodonte Llevaba el mítico Joder, la gran puta Era el cometer La puta Máale Escucha, había Ah, ¿llega a la sala? Aquí, había creativo Ah, sí, cinco capullos Ah, vale Joder, voy al Día mía, ahora vengo Te aguanto Ha dicho que sí, tío, para allá Joder, ahora me tengo que ver Estoy todo bien hombre Míralo que más bandera Joder Joder Me queda alguna skin Pero mi skin La mejor, bro Diez niveles en ocho días Chavales Pero porque estás enfermo Mirel Pues si tú no juegas Me dice enfermo No juego No juego Me dice enfermo El que tarda 27 minutos por 10 Venga, venga La cara Mira Prefiero tardar Tiempo en algo que pa' le llene Ya, bueno Porque pa' d'usar me tardo media hora Una cosa, una cosa Se llama Jesús Se lo puedo permitir Eso es muy impresionante Bienvenidos y preparados para una refriega de equipos Hombre, el refriega Oye, oye, jugamos refriega Fuera coña Sí, sí, fuero coña Si, jugamos refriega Fuera coña Fuera coña Fuera coña Fuera coña Es literalmente Duelo por equipos de Coloducto Fuera coña Pilla pistolas dobles Que las pistolas dobles El desafío nos cuenta todo Claro Porque es un desafío Multicultural No, yo voy a ver Con una pistola doble Y pam, 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 pam Chavales El, el El tuit de De Copa África Que no para de subir eso Me acaba de dar like Boxismo Tú estás de puta coña ¿Qué? Mándole yo dos fachas Tú me quieres joder Me quieres joder Me quieres joder a la noche Que he perdido, tío Es que, mira Y yo con quien estoy Está solo Está solo Este va solo Está con Giri Está con Giri Bueno, hay uno que se llama Cool Kid Sergio Chico Y Naneto Serio, chico Tiene nombre de pescaderos Chavales, ¿dónde caemos? Vale, Cool Kid Sacaba de él Hijo de la gran puta ¿Dónde hay buen loot? ¿Dónde hay probabilidad De que salgan con una pistola doble? ¿Para qué? Yo voy a la aguja En verdad Vamos todas Donde nos salga de la punta De la polla Y ya luego nos juntamos Soy el único Pregunta ¿Soy el único que está solo o qué? Sí Sí Bueno, tú estás con los Giri Pero no escuchas de nosotros Pero nosotros no escuchamos de tu Giri A ver, pero estamos en el mismo equipo Claro, claro Estás en el equipo azul En el rojo Porque me acuerdo que el azul El azul es el que está Y te estoy sincero No entendió nada de lo que dijo Yo no sé en qué equipo soy Tú eres nuestro El equipo azul que pone 13, ¿no? Pone esta 13 Y eso es cierre en castillo Me parto Es una broma Me parto Venga, ya Cómeme el culo, tío ¿Y tú qué? Recicladora ¿Qué has hecho? Madre mía Madre mía Eso Es como que Tú te Es como que vas recogiendo material En plan Coge una pared Una casa entera Y te vas al botón de apuntar Y como que Lo recicla Sí que mierda Lo recicla En un balaero No le gusta reciclar Es como un lanzacohete Pero pochísimo Aquí le gusta reciclar Sí, muy pozo además Tan pocho que es tan inútil Que ni lo usa nadie Que usa aquí las armas que quedaban guardadas ¿No? Sí Sinceramente Pues esto reciclae Sí No Yo rimas Yo derrito Rimas derrito Por presumir A ver Si voy por la calle Tiro No te cae Un puta madre Hombre a ver En la calle si reciclo Entendeme Pero en mi casa no Yo igual En la calle obviamente Claro Yo reciclo Cojo los chicles de la calle A ver Yo con reciclo Los que están ahí tirados Escúcheme Yo igual Yo cojo los chicles de la calle Pegado en el zoom Me los como Pa que no me de pudro Yo me los pego en el hombre Yo cuando tenía el pelo largo Yo cuando tenía el pelo largo Me lo ponía dentro del pelo Y si me quedaba el monje Y no hacía falta Hacer una gilipollega No ve Si es que Reciclae ¿Se llama reciclae? Muy difícil Me encontró una cañita el otro día Y no sepa beberme una fanta Esa se huele, eh Esa se huele Me hace gracia porque Es mentira Porque no me de fantasas Bueno una fantasas Me la veo Uy Ya está traicionando a sus principios, eh Y una coagula también se la toma Oye, que por gustarme más la PC No me puede gustar otra cosa No, aquí o eres de Play O eres de Xbox O eres de PC, ¿sabes? Sí Aquí eres de Madagona Salud Yo de qué hacer Pues yo personalmente Soy de las dos ¿Qué quiere decir? Yo de qué De Madagona ¿Queréis coger pistolas doble? Que no he dicho de broma Goñe Me he matado a tormenta Yo tengo que decir De igual ahora revives otra vez Se guarda el inventario Una vez mueren Las patatas del McDonald's Están muy buenas Pero las hamburguesas del Burger King Eso también ahora Ahí está Hay que decirlo Hay que decirlo Bueno y el helado del Burger King Está mejor Depende que hamburguesa Porque la CBO a mí Uff Pero con la de Madagona Te cae con hambre Y con la de Burger King también No me compare el tamaño De una del Madagona Con una de Burger King Cabrón Depende que te pidas Es la misma puta mierda En verdad Las dos tienen el mismo tamaño De mierda Claro que sí Hermano Con una King huevo Te quedas mejor Que con una Burger King Ahí está Es lo que quiero decir Las grandes de Burger King Son mucho mejor Que las grandes de Madagona Y me tengo que pedir Un Burger King Y me tengo que pedir Un Burger King Es que Estoy en la misma Vaya donde vaya Me está comparando La hamburguesa de un euro Con la tocha Estoy con la vergüenza Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que vaya donde vaya Me dedica con hambre Con el menú solo Pues vale tío coño Me lo hizo antes Pero me va a decir Que es lo mismo El motor O sea Debe cambiar el nombre Debe cambiar el nombre El producto es lo mismo Ahora no tío No ¿No has visto la nueva Big Mother De Burger King? Oye Ira Que me lo ha contado No 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 ¿Cómo me lo ha contado? Yo Yo creo Ira Por ese camino voy Os va a hacer gracia El otro día Cuando fui a Cádiz No 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 ¿Qué pasa? Dime que no Dime que no pediste Un Big Mother No Espérate Era por el coche Y me dice Patatas normales O no sé qué Yo sabía que se lo sabía Ah Pero yo no me Y dijiste Pero yo Pero yo Pero yo De lo de Supreme No me entere Y le digo La de Luke Y dice Y dice Y dice A tía Ah vale De la Supreme Que grande No no Que no me entere Y en vez de decir Le lo puede repetir Le dije La de Luke A ver Yo lo entiendo Fuera coña Yo Una vez Fui al Un Burger King Y pedí un Big Mother Sin querer Pero dice Que le pasó Un montón de vez Yo trabajo Un Burger King Y un Pavo Me dice Big Mother Y yo me descojono Yo también Me he muerto Con la tormenta azul Yo sí No Pero no encontré Ni una pistola Tío Solo me encuentro Arco de mierda Mierda Arco de mierda Este no Toma La puta boca Zorra Que no jude 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 Por fin hago El puto desafío De matar a alguien Nadando Vamos Primo No hace tiempo Que no caigo En un castillo Me cago en tu Puta madre Neymar Ni más Que tal eso Tiga Están en su casa Tranquilamente Y tú ahí Es el PC De Fuck Haters Alepige 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 No me encontré Ni una pistola Doble Estoy colorado Hay un pobo Que se está escondiendo Solo para Para entrenar A construir Tío Te lo jura Tío ¿Qué tal creativo Puto Subnormal Podría ser yo Tío Pero es que está Escondido En una concha Escondido En una concha ¿En una concha? Aquí cojones Quien Quien hacé Quien hacé El que Yo no El Mari Que el Kilmakamás Que el Kilmakamás Con hace jueces Que dice Que me han reventado Habéis visto A MarioRV Ha reventado Pero es que no Nos podemos matar Entre nosotros Y si no Nos podemos matar Gracias por la data Eh O entonces O entonces No te quiero decir Que el Kilmakamás No te quieres morir a alguien ahí, puto pesado tío, no eres el suyo, malo mal, tío. Deciéndole a la muerte a la gente, tío. Madre mía la que me acaba, pandida, niña. Es sinvergüenza. Sé que lo siento, pero estoy viendo a IlloJuan, estoy... Vete a tomar por culo con el puto IlloJuan de los cojones, me come todos los huevos. ¿Qué pasa con IlloJuan? Uno dice... Estimete ahora que está IlloJuan. Dame la hueva. ¿Qué? Tienes también de IlloJuan, tío. IlloJuan. Uno del chat de mi... ¡Mule, que le acabo de dar a este! Saco clip, te imaginas que lo raciona IlloJuan. Se lo voy a mandar a IlloJuan, sí, sí, lo va a ver seguro. Seguro que IlloJuan va a ver clip de cqpv barra baja. No ves los de Oslo, va a ver los nuestros. Ahora es cuando lo ve, ahora es cuando lo ve de verdad. Bueno, a todo esto, supuestamente Oslo y Abby lo habían dejado, pero... Han muerto. Pero han salido fotos, ¿no? Dios. Yo solo quiero... Han salido fotos de la noche de la velada. A ver, yo es que me importa la mierda, pero como estoy en el rey de Orlo, me entero de todo, tío. Yo solo quiero BPM. Me importa una mierda, eh. ¿Qué cojones? Estoy viendo dos drops en uno encima de otro. ¿Qué cojones? ¿Hola? Acabo de ver algo épico. Yo también, me hablo una tía. A ver, esta parte. Espérate. A ver, que sea épico también. En plan, épico significa también que sea real. Buenavía. 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 Buenavía, la del tín. Sí, verde. Será épico, pero no tan épico como la baja de ayer desde que mandó la casa. hostia verdad ayer caí en el parque placentero me voy a una casa no tengo arma creo y cojo una un bote de gasolina lo reviento y el otaku murió quemado o sea fue buenísimo hermano 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 estoy estoy loco pero no lo sé tú eres el raz que está al lado mío que pasa que ahora te voy a tapar anda me vais a comer el coño dijo de aquí ahora lea lea le pille un mal de cojones está aquí arriba que de verdad que cuando construye bien me siento como el puto amo y como yo que sé que me siento demasiado viciado también casi casi le doy es más malo el malo buenísimo construyente bueno que gracia gracias gracias malísimo disparando es un auto bueno conduciendo conduciendo el rap de aquí eres tú burly gracias y una salud de la vida lo que va a decir el juan es un extremer que es imposible odiarte porque me come los huevos por debajo porque pero si no porque no conduce un coche yo yo soy neutro es que no estremea vídeo de coche bueno el before the baby ahora que uno sube vídeo de coche pues no me cae bien lo que está bueno lo que nada que te he hecho chupan el pérez se llama vamos 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 se llama entendió mamón que se está saturando en la madre que me parió se me está saturando el audio sí 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 no sé por qué no sé por qué chula que le cae bien me voy a subir que es que está bien aparte de nosotros de su arte y dónde se te ha cerrado el punto eh castillo Cora sí está con nosotros y me imagina que ahora ha cerrado también en la Mano ese señor está más cracket que su puta madre me ha matado vaya pero al menos está crack oye a ver que acaba esto ya no que me aburro pues hay que llegar a 75 o sea que a poquina nada no es tanto eh de aquí a poco que empieza a matar coño no tío yo estaba mirando las flores no me lo puedo no chavales aquí apoyamos al morecambe que acaba de acceder a tercera división inglesa por primera venta aquí dice y en nota este que yo estoy hablando de equipo que no conocen ni en su caso hermano ex, tercera división inglesa, equipo profesionales porque no te dejamos porque no te dejamos porque no te dejamos hablar de motos gp3 no lo que era todo hacer a este duro que cojones ha desaparecido ha desaparecido no, no, no no, no qué? qué pasa no, no, no no bueno no 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 Y yo, hermano, no doy una mierda, estoy loco Me ha dado, ah, Lucas, vale Bueno, Lucas, me lo ha dicho No tenéis, bueno, amigo ¿Qué cojones? ¿Pero qué hacéis ahí arriba? ¡Cabandeu! Han roto la estructura Es que abajo esta vez estoy ya muy sensible ¡No, tío! ¿Dónde, no? No, ¿dónde te sentaste? ¡Ale, ale, ale, peche! ¡Uste, papá, usted! ¡Uste, papá, usted! ¡Uste, usted, usted! La canción de las clases de francés, literalmente Que se acaba de suicidar, ¿tú? Se ha puesto un nota al lado Y me cago como, oh, tío, no, tío, ma, rey ¡Hostia, puta, tío! ¡Hostia, puta, es un ser humano! Bueno, vamos a hablar con él Vamos a hacer un nota ¡No! ¡Sí, nena! ¡Vamos, cojones! Vaya, sí que se me la puta pa' ya ¡Victoria! Vea, a ma... a mala sala ¡Yo me voy ya, eh! ¡No, maricón! ¡No! ¡Ya te voy, tío! ¡Ya te levanta! ¡Aga, te llamo, tío! ¡Tres, y todas, valleras! ¿Dónde, chavales? Nos vemos, tío A ver, voy a mirar Boxismo ¡Oja! Que es comandante en negro Boxismo De descripción tiene a la derecha de tu derecha Tiene de foto... Me ha quedado clarísimo Tiene de foto a Anuel A No Gracias por joderme esta noche de luna ¿Qué tal cuatro de socios, gente? ¿Cuatro de socios de ti? Le gusta el fútbol, por cierto Y es del Barça Joder, tío Todo lo malo tiene que estar Pero un facha del Barça, tío Que raro Que va, tío Todos los fachas son del Madrid Dilo que sí, tío Los fachas son del Madrid Es que se asocia mucho a los culés Con esto Con independentistas, ¿sabes? Por eso digo Un facha independentista no existe, ¿sabes? Es imposible Creo, espero ¿Te imaginas un fachín de independentistas? ¿Qué aplicamos aquí? El 69 o el 151 Yo quería hacer un juego Yo quería dibujar Yo me lo he dibujado Dibujar un juego Palabra Pero vivió en un país en el que se etiqueta muy rápido y muy fácilmente a la gente Y otro guapo está aquí Razo, tío Roberto Super Oye, Jesús ¿Quieres jugar? Super de putota, tío Claro que quiero jugar No yo querer Podadle, lit Podadle, putos Y yo Y yo Que han vuelto a meter más, ¿no? Y es verdad No me alcanzo Guapo No me alcanzo Ya ves Está caro Está caro, Garcias El hombre bestia también, sí Gato 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 Roberto Lo de Roberto es muy bueno ¿Qué conoce la LVP ahora mismo en directo? ¿La Superliga de LOL ahora? ¿Ahora? ¿A las 12 de la noche la Superliga? Creo que lo hemos perdido Creo que lo hemos perdido, Chabal Creo que es verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú te vayas a volver a la Superliga de LOL No No, porque no está el Morecambe Hijo, que me estaba viendo esta tarde El partido del Morecambe en ruso Que no es coña, eh Que no es puta coña Que me lo estaba viendo en ruso Antes de irme Me ha hecho una gracia No, porque no está el Morecambe Puto Zeke No, ha sido bueno, eh Zeke ahí ha estado avispado Ha estado muy... Ha estado rápido, ha estado rápido Pide todo fino Fresco ¿A qué nivel querías llegar tú, Zeke? 125 En el blanco del ojo, pero bueno Pero bueno ¿Qué es blanco? ¿Quién es? Es que ante... Es que ante su... Que no parece... Que no parece ni más ni de coña aquí Drogba, eh... Drogba, eh... Ibremovich Ilio Leart Por ese nombre raro Adama Traur Nacho González No me ha metido tortura ninja No, que me mata Sí, sí, sí Están que no las tortugas niñas, ¿no? Sí, bro Es que no sé Este juego ha metido tantas cosas Igual están las tortugas niñas En los monoguentes, eh... Buenas eso Pa' una quedan Encima que te animo, tío Pero ¿Dónde coño estás? Sí, papaya, tío Pero ¿Dónde coño estaba este señor, tío? ¿Papaya? Fuera de coña ¿De dónde me ha disparado? ¡Oh! Ya bien, me lo pide, tío ¡Nah! ¡Está muerto! ¿Va a fly en eso? Dos kills, mentira Pero tiene que estar buj Ya hablen los envidiosos ¿Me puede dejar de mirar mientras me vendo? Es que... Es raro Bueno, le voy a destrozar un poquito La reserva aquí de manza Uy, me había quedado pillado De manza De manza Me había quedado pillado con una piedra Y había dicho No jodas, tío Que se me hubiera el juego Ahí me pasa, tío Que me quedo pillado con una piedra Ahí viene, tío Ah, que son dos Vale Estoy muerto Eso vale ¡Toma! Es quien de que era de los huevos Que yo también la tengo Pero la mía es más bonita Uy, aquí hay una nota, eh Por aquí hay alguien Sí, igual le acabo de partir la puta cabeza Hijo de... No, mire Buena Nivel 28 o nada, soy 10 Para lo que puedo traer Para lo que juego en verdad No es poco Es que esta temporada es muy fácil, tío ¿Por qué te crees que es de nivel 205? Pero porque ten un enfermo Que yo te lo vuelvo a decir Pero sí, esta temporada Ha jugado mucho menos que la pasada No la mates Hijo de puta No la iba a hacer Ah, estamos en otra menta, que raro No, estamos en el punto Tú te quieres caer No me jodas No Es bueno Por lo que te ve Bueno, si le ha matado No se han matado Mario, bueno Muerto Si era este Es una pedazo de costra Como un puto Pan, eh O sea Le habrá pillado Que le habrá pillado Que sí, que es Mario Marísimo No, David Venga No, no Te falta un miltazo Te falta un miltazo Te falta un miltazo Y yo te puede creer Que te puede creer Que llevo como 15 minutos Blando solo Te lo iba a decir Hasta que Este señor Me ha parado Yo me imagino a Mario siguiendo Venis Mario No, no Yo me imagino Me imagino Por solo diciendo Si, nada Si se ha cargado Mario es buenísimo Que no, que no Que es un podco line Que no, que es buenísimo Ya verá Y yo literalmente Estaba diciendo Nada, tío Que seguro que le ha dado Un escopetazo Algo En la boca Te ha tenido toda la pampa Que te falta un miltazo Si es que yo lo he visto Y ni siquiera Para la próxima Para la próxima Un poco de humildad Es que le Estaba a 20 de vida Le he dado por detrás Le he dado una escopetazo Y realmente Se ha dado la vuelta Y me ha pegado Un tiro en la cabeza Oye, no hay ninguna pistola doble Esto que polla es Aquí Aquí no hay una mierda Mira Básicamente Que si las veis No las queréis marcamela Yo estoy buscando Que coce No hay una mierda He completado Dos desafíos de pico Señores Me faltan dos más Y ya Termino la temporada Vamos Que hacen los dos desafíos Y se va a dormir No Ya puedo dejar de jugar La temporada No quiere decir Que vayas a los dos A ver Te va a pasar Seguro Bueno Es que Esto es que Llego más tarde A los niveles Pero Igual te ha pasado Como a mi Que yo iba a dejar de jugar Supuestamente Cuando me saque Todas las skins Y aquí estoy Sacándome las skins De metal Que son fea de cojones Por cierto Sí Son fea de cojones Las de oro Es que están guapas Una llama No llego ni yo Vaya puta basura De llama Oye Pero que Jesús se cree Que le va a dar Unas caras De una llama Te va a dar Madre A cojones No es que Como otra gente Dice De una llama De una llama Pues yo pienso Que algo es Porque te da Porque te da Un montón De material Caberno Claro Porque te da 300 de cada uno 400 Pero como lo sé Construir Damelo a mi Muchos material Y muchas balas No quiere Dámelo Ya lo cogí Esta temporada Es la temporada De jugar sin balas Pero el material Me lo puede soltar Ya pero no quiero No sabéis la cuenta Esta temporada Es la temporada De jugar sin balas Dan dos bocas malas Tío Digo que no solo Es gilipollas Con la ganada de impulso Yo Para que la pille Otro pie Fertural Y por qué no Pregunta si queremos Ganar la ganada de impulso Ups Tarde Bueno Las hubierais pedido Digo yo Es mi opinión Es mi opinión Si no sabíamos que había Pero si tenéis Para mejorar Hubierais dicho Si encontráis Pero es que yo Yo casi nunca Me hago el arco ese Pues tu sepa que Entonces Para que Para que Quieres que pregunte Coño porque a lo mejor Queremos utilizar las granadas Como tal Sabes granadas Vos decís Quiero granadas Que aburrimiento No hay gente Que yo Se llama Comunicación Pero es mi opinión Acaba de invocar A La lobby A Si A toda la lobby Bueno Queréis granada La novia de quien Queréis tres granadas La lobby La lobby Queréis tres granadas Oye Queréis tres granadas Voy full de granadas Voy full Queréis tres granadas Lo que más Es que si no pregunto Es que si no pregunto Es que si no pregunto Yo es que voy full de granadas Si no las cogería No te voy a mentir Parecen las del tiktok Bueno hoy han entrevistado En En la sede Si en el intermedio A A una tiktoker No tenía ni puti de quien era No yo tampoco ¿Cómo se me ha dado? Ni puti de Esperanza Gracia Se llama en En tiktok Pero la tía se llama Gemma creo Ah Como así Eso Igual te suena Igual te suena Esperanza Gracia Que era la estafadora Esta que te leía Las cartas Bueno que te lee Las cartas Desde hace treinta años En la televisión ¿Sabes? Me llamo Esa Y Esperanza Aguirre Me llamo Juan José Pero en tiktok Me llamo Marta Oye Y yo por la verdad Es que ni puti de quien era He visto He visto un par de videos Que han puesto Y la verdad es que ni puta gracia A ver Tiktok Tiktok Lo dejo vivir ¿No? Porque están haciéndole A los siete segundos ¿Verdad? Uh Ballina Puto asesino De mierda Era un coche Checa 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 Voy Que cojones Uy Me lo he cargado con la ultima bala ¿Verdad? Joder Mira el quinto Era Puta madre Que tenia el revolver épico Teneis Mira esto me va a venir Enquilcarne ¿Queréis granada? Repito ¿Queréis granada? No Ahora mismo no Hermano Repito ¿Queréis granada? Es que no Es que si no pregunto Que si no pregunto Es malo Tiene La besta Está bien que pregunto Venga ¿Queréis granado? Ya Ya paso De su curva Ya paso Ya paso Que te hay que preguntar Tío Una Dos veces Y no 500 Es que si no me respondes Eso es verdad También lo digo Si no respondéis Es cosa vuestra Yo respondo Yo digo mis cosas Yo respondo Yo digo eso ¿No? A la tercera Cose Cose ¿Dónde está? Por aquí ¿Dónde está el Cose? ¿Por aquí? ¿Dónde está el Cose? ¿Dónde? Aquí Voy para allí ¡Guau! ¡Mira! Voy para allá Tres, 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 tres Eh, 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 eh Se me puede cargar Eh, 75 Vaya tiro La acabo de clavar ¡Mira dos, Cose! ¡Ahí va! Eh, Celia, Celia, Celia Celia, 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 Celia Celia, Celia, Celia Me mata, me mata, me mata ¡Eh, eh, eh! ¡Me chico! ¡Eh, eh! ¡Me chico! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me chico! ¡Eh, eh! Te noto un poco alterado, Ed ¡Hermano! Yo quería hacer un juego de palabras ¡Hermano, qué acribillación ha sido esa! Al punto, al punto, al punto Al punto, al punto Ya va al punto Ya va al punto En la zona ¡No! Estoy muerto No, no, a mí no Yo estoy a dos de vida No, no, no ¡Oh, cómeme la polla! Ya, chaval, estoy muerto Ahora estoy muerto Ahora estoy muerto, eh Yo también Yo estoy a dos de vida ¿Todos? Sí ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Me ha matado un tío que se llama... ¡Pede pezones! Nada mal Yo creo que son malísimos, tío Lo que pasa es que nos han pillado por detrás, tío Que son malísimos Tú, tú, tú ¡Shh! ¡Shh! Que me ha matado... Que me ha matado... ¡Pede pezones! ¡Pede pezones! ¿Qué? Un tío que se llama... ¡Pede pezones! ¡Héroe! Que silencio más incómodo durante 20 segundos... La verdad es que no... Bueno... Eh... ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, bro? Yo también... Yo también me río... ¡Eh, hijo de puta! Pero vaya que de granada no... No, ya no quiero... 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 Y granada de choque... ¡Tú, puizao! No te jodas... Que son postores skins de grefes que lo matan... Me ha tocado al azar... Lo mato... ¡Qué asco das, tío! Con esa skin... No, si quieres me la compro para no ponerme la nunca... Y yo soy... Que soy un nivel 140 y a su puta madre... ¿Cómo da cuenta? ¡Vamos, arena! Es que me la compro... Y... Porque a quien a Snook a ese no le gusta... No le gustan... No le gustan... Oiga... A ti no te gusta la skin de Groot... Y a mi sí, tío... Pero la skin de Groot es gratis... Ah, que ahora me ha salido la... La puta misión de los pollos... Me cago en mi puta madre... No, no pasa nada... Esa mision es fácil... ¿Cuántas misiones épicas te quedan? No, no... Una poco... No, pero... No, pero... No, para... Para leer todo... Vale... ¿Qué tenes que hacer? Así... Si hay un oponente y lo place de segundo... Te vas a atar... O lo venga... Cuando caiga el... No lo meto en pica... Yo hice lo hice en refriega... Facilito, en refriega, ¿no? Ya te digo... He marcado la aguja ahí en querer... Perdón... Puto... Puto su posible mierda... No llega... Por nada, por... En otro día... Por otro partido... Todo el mundo aquí... Me cago, tío... Me mata... 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 El sniper de la hay 50, sí, sí. Toma el sniper en la puta boca. Hermano, me lo he cargado a Picasso. No te cree. Sí, yo sí te creo. Gracias. Uno está en el agua, ¿eh? Allí al fondo. Voy a mirarlo. No mames de la creíste. No mames de la creíste. Hermano, hermano. Primo. Primo. Primo, no te puedo... Primito. Esta es una bala. Coño, ya. Pesado, ya está. Buena, 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 buena. Qué pesado, tío, que me mataba, tío. Un paquetito. Huellas por aquí. Buena. Facilita. Primo. Creo que son bots, ¿eh? Tengo una ligera duda, ¿eh? Voy a hablar con el jonesi. Jonesi de la playa, tío. ¿Cómo te ve la vida? ¿Me das? Huesos. Bueno, bueno. Vale, el siguiente círculo se searán en parques, chavales. ¿Ya lo sabes? Sí. Por el bot que te lo ha dicho, te lo ha ayudado, ¿no? Me lo ha ayudado. ¿Cuánto lo ha pagado? No me lo he pagado. Me lo he pagado 250 euros. Tampoco. Tampoco. No es caro, ¿sabes? Es más o menos lo que consigo haciendo un par de contratos, ¿sabes? Está bien. Y los contratos se hacen un poquito con la polla, ¿no? Además, si total, si la season ya está acabando. Seguramente el último día de la season me iría a mejorar todas las armas. Ahí está, es lo que voy a hacer yo. Me lo gasto. Porque como se va a resetear, pues al menos lo gasto. Caemos en acantilado ya. Sí, eso es verdad, eso sí mantiene el oro. Que supongo que... ¡En mano! Sí, el oro y los bots se quedan. Buen cambio. ¡Adiós! Que estén disparando. ¿Dónde? ¡DEFIENDE! Muerto. Él está disparando al otro. Ah, mírala ahí. ¿Dónde está? Ah, vale. Ya lo veo. Tengo, 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 tengo tu vida. Ah, sí, sí, sí. A mí si le doy una bala Ahora sí, muerto Alguien le queda en bala de arco ¿Eh? ¿Eh? Alguien le queda en bala de arco Mmm... Yo... Tengo 24 ¿Quieres? Tío de puta Y no tengo arco Yo tampoco Que estamos al lado del punto La... Milagro Ya, eh Ahí ya va ¡Ve la carita en plátano tú! Está muy chulo tío eso ¿Cuánto te ha costado esto? ¿El violín más pequeño? Sí ¿O 200 o 500? Sí, a ver lo que más le he hecho Pero... Quería saber esa 34 era en policía Es que el aplauso es muy bueno Muy muy todo Mira, se escucha muy fuerte Se escucha muy fuerte el aplauso Me encanta eso Se escucha muy todo Yo quería dibujar Yo quería dibujar Bueno, eh, Mario... Yo quería dibujar la... Mario... Eh... A ver si te estrenas, ¿no, tío? Es que aquí hemos matado todo menos tú, tío Aporta un poco al equipo Ya veis, hasta yo he matado Ha matado hasta Jesús, por favor, tío ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! Mira, aquí tenéis más flechas Por si queréis No hay medias, la verdad Oye, no hay pistolas de doble... ¿Dónde tiene? Cuidado que está la bot ahí Está aquí ahora mismo, eh Oh... Con la mano Y me dejo Escucha el bot El bot... Acércate, eh ¿Qué pasa, hermano? Ah, ah Ah, 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 ah ¿Se está pegando? Sí Ah, bueno ¿Qué hacéis pegando con el bot, cabrones? Si da un futil de mierda Nah, ha pasado Mario al lado y le ha empezado a disparar a la bot El bot A la bot Bueno, no, no Esta vez terminando su género, por favor Bueno, se llama Guardiana, hermano Si, yo creo que... Si, yo creo que... Si, yo creo que... Si, yo creo que... Ah, y Fortnite... Fortnite determina su género No puede ser lo que quieras, tío Joder Sin vergüenza Sin vergüenza Epic Games Denuncia ya... No puede ser EPT Que hay gente así y jugando esta jugada Si, cojo de verdad Ya, aparte ya el fondo bot Chusat, no puede equivocar esta chusat Mario Chusat Pille Quince 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 de oro por matar al bot La verdad es que un poquito sad, eh Quince nada más Que se, tío, mínimo que de... Cincuenta, cien, yo no se Una cantidad que tu digas, coño Vale la pena, tío Me voy a llevar el fusil porque no tengo otro, ¿sabes que si no? Chavales, soy... una basura Si, es verdad, vamos a disfrazar esto, a ver... Es un... ¿Cómo? Ve pa'l bot ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? No, mira de esto, mira de esto grosado, acercado a mí ¿Dónde? Mira, 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 mira ¿Dónde? Mira esto, mira esto Nooo ¿Cómo? 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 Y yo hay gente viniendo, gente viniendo, largado de aquí, largado de ahí Por detrás, por detrás, mira gente ¡Mira este, viene este, venísse de ahí! Hermano, ¿dónde es mi frazo? Eh... Comprarlo en el bot A la derecha No me puedo creer No me puedo creer que pueda sacar la tarjeta roja ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, ahí es simulado? ¡Mira el tío! ¡Mira! ¡Mira el tío! ¿Dónde están los tío? ¿Dónde están los tío? ¡Los tío! Yo me voy a dejar de aquí, al lado de la basura Escucha, escucha, escucha Yo, Jesús... ¿Has visto el tío que es marido? Esto es muy descaro, Mario Esto es demasiado descaro, eh ¿Cómo cuele? ¿Cómo cuele? Si yo giro, gira también el arbusto No, que me dispara ¡Claro! Mierda 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 Hermano Hermano, lo mejor es que yo que guste que os estaba pasando en nota me disfrazaba el arbusto ¡Claro! 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 Mira el otro en la ventana tío ¿Lo ves? ¡Muerto! Vienen los otros por mí Fui jodido Es quien dejar el wing ¡Jajajaja! ¡Eso que ha salido! ¡Eso que no me lo crees! 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 En... Eh... Lo pregunto por si lo necesito en caso de emergencia ¡No! ¿Cómo me quito el disfraz? Eh... O sea... Salta o dispara o... L2 No, pero dispara también L2 Creo que es Tío que dispara básicamente que yo cuantas putas balas tienes, cojones Que apunta Cere que apuntando se te quita O algo así Hermano y conoció es ni lo sé ni quiero saber creo que hacían cosas una bala se me ha quitado se me ha quitado y hemos visto se me ha quitado y hemos visto no me estoy esperando no sé cómo no 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 yo no 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 tengo una arma no quiero morir me acabo en su puta madre de si sin balas ha tocado ha tocado corre 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 me con la puta mente para acá te quiero decirte quieto hay que ir para el punto es pero ya voce y voten y en esa bala corre cagando hostias de esos 66 es malo este no veo no veo no veo y muerto dios muerto el pp de caña y paga corre 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 u lo que era el pp yo estoy un poquito jodido pero venís no no tengo nada de balas tío vente mario vente chau voy a coger un que sea la tarjeta atropó ya los que hace vete tu izquierda mario tengo algo de choc en el polígono busca por ahí cosas no pero ve para el punto antes ve para el punto chavales chavales no me lo puedo creer jesús sube aquí ¿dónde? ¿dónde vas a cojones? que no me dejas ahora es que se bugeamos buena radio esta eh no hay nada no hay nada oh oh baja 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 guachín que onda joaquín tiene balas de escopeta bro escopeta dice no tengo ni arma yo tengo pero es que ahora mismo estoy un poquito pilla 5 aunque sea dios ay coño que será tu pula pula que será lo coño que este eres tu jones hijo de puta estoy muerto estoy a 7 de vida siempre igual tío atravesando las putas paredes tío siempre igual tío es increíble y yo con arco nada más tócate la polla hermano yo me acabo de cargar a 3 con arco tío ¿tú? yo jesúsito de jesús de balas tío estoy muerto eh me ha matado que está ahí hay alguien contigo ahí o que? si estoy a 7 de vida estoy contigo eh está arriba eh está aquí aquí ¿qué está pasando? no la tormenta me mata me estaba metiendo en botellín tío viene a por mí viene a por mí viene a por mí vale ya coño ya está ya está ya está eh dos contra uno eh tío dos contra dos me quedo con que puedo usar la tarjeta roja con un cubo de basura sí 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 un dos contra uno eh un dos contra uno a mí no me cuente a mí no me cuente uno contra uno mario tú has visto lo que me ha pasado que triste no me cuente ahí estará el tío tío ahora que va? no yo no voy a yo pondría conos también mi todo es pa menos voy a decir otra vez pasé o que casi pasa otra vez lo mismo eh sí 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 uff llegué yo iba con precaución por si está por ahí como su puta madre tío está pero una experiencia en po kanske las cargas te lo paco yo no 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 lo han de aquí para que el premio En la casa Si, basicamente Lo veo Vamos a eso, cargatelo Y mueve, tío, si, hombre, mierda Esto es malo, ¿no, tío? Creo Verás, verás, guarda Guarda clip, guarda clip Espero que lo mate Porque si no había sacado un clip Vamos a ver Madre, cargatelo, tío Pero, tío Es malo, ¿no? Es malo, ¿no? Pero, tío, ¿cómo coño controla también la dispersión de tiro con ese arma, tío? Es que no es normal Es malo, ¿no? Es que sé, tío Cuando digo que es malo es que lo construye, ¿sabes? Hostia Me ha echado a la sala What the fuck ¿Eso a la sala? ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Cómo? Me aparece la pantalla de carga como puede irme a la sala Muy bien, la verdad No tiene musales Cualquier acto de Carly Hola El público de fondo Bueno, tendremos que poner una Es verdad, es que es verdad Es verdad Súbete para la sala Vale Ha sido buenísimo, tío La puta madre Es que es malo, ¿no? Esto me pasa con darle caso al Mario Te irá por él, tío Da igual Nos quedamos con una papelera Podéis sacar tarjeta roja Yo me quedo con que Arbusto va a funcionar Sí, a mí también me ha funcionado el Arbusto He tirado a uno con el Arbusto Yo de este director ya sé que no se conectí en verdad, ¿eh? Porque esto es una buena partida De Virgen, sacar clips de bueno De buena partida De chat, sacar clips de los esos Yo me echaré esta última No, a ver, esta última es de Fornit Que luego a lo mejor me vi a GTA tirar a la ruleta Hostia, pues me acabo de dar ni idea Que me voy a tirar de la ruleta Hombre Madre tío, te veo obligado a audientar a play ¿Qué? Me da a mí que sí Te ves obligado a coger la play ¿Por qué? Porque vamos todos paquetear Creo Tú perdido No sé No sé lo que haga fe Yo jugar FIFA Vale Tú fue Todo Yo pa' una no sé la que estamos todos Que eso ha venido temprano No, te vas a ir al FIFA Me cago en tu puta madre Pues la verdad es que sí Yo, que mira ahora los dientes antes de mí La verdad es que sí No, hombre De normal te suelos más esperar a la una y media No, no, hombre Me irá a la media Vamos a quedar a la media Venga, la última en la media Con dos huevos, eh A la mierda Venga, venga, te como lo he dicho A la mierda Construiré en la tormenta A la mierda Perder bullying Chúpame la polla Arriba, abajo Fila Me voy a poner fila Yo de verdad Que yo quiero conocer bullying en persona Que va, tío Los demás preferimos No verlo ni en pintura Joder Los demás preferimos Que lo deporten del bar Joder Oye, hermano, yo que sé Igual a Jesús viene que me muera Yo que sé ¿Cómo? Te perdí Tú estás más perdido que el morco a la ropa No, si yo me estás enterando Tú estás más perdido que el David Cuando vio antes al último Es malillo, ¿no? Era malillo No, no, era un puto amante de mierda Que me parece que ha dado todas las malas El hijo de puta Era 1994, tenía 27 años, eh Yo creo que si ha dado todas las malas Es que se tenía que hacer de PC, seguro, tío Fue imposible Con ese arma no te lo apagaste No, yo te digo yo que de PC damos todas las malas No, es todo lo contrario Alguien me mata el Fortnite Mi excusa Es de PC No, no, de PC no Es de Play Alguien me mata el Fortnite Mi excusa No puedo sacar Mi excusa, no Hermano Eh Mario Que tú creeras que es coña Pero que se tiene más puntería Juntos en ordenador Que un mando, eh Que los mandos son Y se lo dice Se lo dice a uno de PC Pero Mario juega con mando Los gilipollas Lo de Wad Tiene el Inbound, supongo Yo sé Yo qué sé Yo qué sé, tío Cuando sepa jugar con el Teperratón Igual me planteo En el momento en que El único juego que juega Mi Teperratón Es el Among Us Es el tío hace cinco meses Yo puedo empezar Empieza a jugar con el Teperratón Que si no lo va a prender Amon Goose Amon Goose A ver, pollo Un pollo por aquí Por favor Vente, repito Venga, venga Vente para acá Un día juega mal Among Us No, no, no Hombre, tenemos el Among Us Todos Jesús, lo están regalando En la Epic Game Store Vete a la Epic Game Store En el ordenador está Yo ni la tengo Yo es que la Epic solo la tengo para ti No me aburre Me aburre, tío Nada, en la moda está bien Para echar retillos para Chile Para octubre de 2020 Está bien Yo hermano, eso es como decir Que Minecraft es de un juego de 2012 Salvo que Fortnite es de un juego de 2000 A ver A ver Razón no de falta No estaba en Efectivamente Minecraft murió En la Among Us Ya no dejo a la Among Us Pregúntale a alguien si juega Among Us Ya, y antes me escribían porque Quillo, descárgate de Among Us No sé qué Quillo, es el único que no tiene Among Us Ya no me escucho más No, eres el único Tranquilo No, en plan de grupo Con el que va a jugar A mí todos los días me decían Te une, te une, te une Y nunca me uní Aún así Aún así, te digo Tiene 11.000 personas Viéndolo en Twitch O sea que Cuidado, en 11.000 Cuidado Hay audiencia Hombre, 11.000 son 11.000, eh En Gran Turismo Escucha, en Gran Turismo Por ahí 200 personas Cuidado Hombre, me va a comprar La puta mierda Que es Gran Turismo Vamos Cristo, es que él va a matarlo, tío Dios, que de verdad Que es para ver Cómo reacciona ahí Si a mí me la suda el nudojuego A mí solo me interesa la NBA, chavales Sí, a mí Pero los jugadores no tienen ruedas ¿Habéis visto la serie de Lakers contra Sons? Claro, tío No Me la ha visto, tío Esta tarde me la veis, tío Mientras ¿Cómo ha quedado? Yo no sé cómo han quedado Voy a mirarlo, tío Cómo ha quedado Mientras estábamos Mientras estábamos fuera Me la veis, tío ¿Cómo han quedado, tío? ¿Habrá ganado Sons? Porque ojalá se cargue los Sons a A la mierda de los Ángeles Lakers, tío Ojalá, tío Ojalá Coincido Coincido Escucha, yo le tengo un asco A los Lakers y a LeBron Más que al PSD Literalmente la única persona A los Lakers que acaba de decir eso Ah, 2-2 A mí que me ha asunto LeBron, LeBron yo lo digo Es muy buen jugador Pero es un puto Neymar de la vida, tío Se quejaba por todo Pensé que iba a decir Un puto negro, tío No, eso ya lo es Es que yo LeBron es un tanque, bro Sí, pues le hagan al lado Sí que tengo un tanque No es muy real la obra Que yo he reto con manos Al de Wall Street, tío A ver que Bueno, en verdad Haaland no puede ni de coña con eso Es que Haaland puede con un Upamecano Pero con eso no Es que me han dado, tío Upamecano Si le hubieran llevado un arma empotrado, chiquillo El puto Upamecano, tío Que ese casi nunca pierde cuerpo a cuerpo Haaland y lo tira al suelo Que me da cojones Denny Ronman en sus mejores momentos Lo que te voy a decir Yo como tú comprenderás A esto es lo mínimo que a mí me puedan escuchar Si hablo más bajo, no me escucha ¿Quién se ha quejado? ¿Quién habla bajo? Eso digo yo ¿Quién no me escucha? ¿Quién? ¿Quién? Ah, que está hablando con la madre Quiero algo, ¿no? Ah, vale Ah, que está hablando con la madre Yo quiero que hagan nosotros Pero si tú tienes el micro Yo hablo así No es Discord Es el puto Submit No estamos en Discord Están tocados en Play Eso quiere ganar nosotros Eso quiere ganar nosotros Eso es el hermano Es el hermano Me está rayando Yo la última vez que escucho que lo Que decían algo por el tema de hablar y tal En verano En verano Ah, que sí En verano Ya se la temporada buena Sí, como la del Atlético Madrid Viva el Atlético Dios mío, pero Y yo te juro, Feke, que tú eres un expresado que los fans del Atlético de Madrid No, no, eh Tú, tú, tú Admito que me insultas Pero de esa manera Tan agresistas, tío Me estás llamando muy pensado con los del Atlético Hermano Me encanta Aquí cada uno por su tema Casi lo que va a dar uno con su tema Y el Mario Y yo Hermano Que no me escuchen Hermano Me toca mucho la polla Que me digas pesado, vale Pero que me digas más pesado que uno del Atlético Me, 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 me puto ofende O sea Que son los tíos más pesados del planeta Es más pesado que yo ahí Barras Claro, porque te metes con una persona gorda, ¿no? hijo de puto No, porque es muy pesado, tío Y tiene problemas de tiroides Porque se joda el gorda, pavo Que me ha ido Estoy muerto De repente el Ibai No me, Ibai me cae muy bien Yo hable todo el día con el tío Es que, estás bien Te ayudo Mmm... por favor Este es un bot, eh, es el que remita Pero ha traído otro, espérate Ah, bien Este es uno de vida, este es uno de vida, este es uno de vida Coño, ya, Left 4 Dead 12, coño Left 4 Dead, ni tiempo El no está ahí, eh Es que el Left 4 Dead es un juego Tenemos que irnos a tomar por culo Sí, igual sí Ahora vamos Aquí no hay coches, ¿no? Bueno, ahí no hay asilo de negro igual Oh, ni lejos que estás, tú Bueno, pues vamos a empezar a correr, ya, vale Que son 600 metros, muy rico Estoy recorriendo, ¿eh? Recarga, tira para adelante y no me iría atrás Partida, vale ¿Qué, Mario? ¿Cómo se ha solucionado la cosa? ¿Tienes que hablar aún más bajo todo bien? Sí, alto y claro Alto y claro, alto y claro, alto y claro, Mario Alto y claro, tío No hables más alto porque a lo menos el tiempo no me hacen de verdad que cada vez más convención de que me necesito la habitación los demás preferimos auriculares del chino pero me reviente me reviente me reviente que parece que parece la de los títulos dos puntos Hermano, eso no, tío, que golpeó el trauma Qué reventada, eh Qué reventada, qué reventada Qué reventada Chavales, hay gente delante, eh Tengo un lanzacohete Del cave Me doy a pasar una flecha rozando el homoplato, tío Veinte, ese tío veinte, ¿cuánto va? ¿cuánto va? Dos puntos, dos puntos Morí He muerto de mi lado, han re-nimao a alguien por ahí Porfa, este Ahora viene un coche, venga ¡No! No Hermano, el puto coso de mierda me ha impulsado para fuera de la terminal No, arriba, para fuera del punto No Yo me voy cagando, tío Ah, que tiene tiempo Muerto Ya está, ya está, no te preocupes, hay que correr No te da tiempo, no te da tiempo, no te da tiempo Tira pa'l punto, tira pa'l punto Tira pa'l punto, tira pa'l punto, tira pa'l punto Tira pa'l punto, tira pa'l punto Tira pa'l punto, tira pa'l punto Esté como una polla Que lo tenía, pero como, pero pensé que tenía más prendas, ¿sabes? Yo he llegado, ahora, yo he llegado, pero estoy más seco que Lo admitiré como perdón por llamarme más pesado que los del Atlético Veo uno, pero no quiero que me veas y yo que hay un cosa aquí un padre no puede si llegas cabrón y la tormenta a un pie tengo 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 que no cuentes eso ahora vamos a hablar así en modito a smr vale chicos hermano me matan vamos hablando no se ve jesús un segundo después quiero que me matan sí 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 pero después de eso dice que yo que me matan no tenéis nada de curación las marzanas están de decoración mola tú me viene hijo porque hay un tío muerto ahí porque hay un tío ahí no se puede asesinar a nadie hostia nadie para mí por eso sí yo yo no hice esto no tengo material 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 no no tengo material que está riendo viviendo que mataron parte estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy más muerto estoy más muerto estoy estoy muerto estoy muerto no No, nada. Esto es lo que te lo haces. Chavales, yo tiene bazocas, eh, por si te interesa cogerlo. Eso es que voy a este. La escala es tuya, no Mario? Esa es mía. Ya no te quiero, como... Esta es muy poquillera que yo... Dios, Dios mío. Este señor está podrido por dentro. Buen ASMR. Espero el siguiente vídeo. Me ha pillado manzana, chico, como un puto cerdo. Porfa, este. El pibe, el pibe que recolectaba manzana en el campo de batalla. Venga, ya tengo la tarjeta de su. Que va a servir para nada. Bueno, arco de choque, no está mal. Está bien, priming. Ahí hay un pavor. Priming. Eres mujer, no tener derechos. Yo soy negro, no tenerme aún. No tener, ¿sabes? En plan, como si fueran... No tener. Es que no me acuerdo como era... No tener. No tener. No tener. No tener. No tener. No tener. Peor soy negro. Ay, peor. Eso es. Peor soy negro. No, pero es que me ofende. Esos racistas. No hay. O sea, del perro. No hay. Con tu puta madre, tío. Te has movido justo. Pedazo de perra. Te noto un poco alterado Necesitas un zumo De manzana, tío No me jodas que me carga uno quemándolo No me jodas que me carga uno quemándolo Porque yo ahora mismo Monté una fiesta Monté una ONG, tío, así se lo celebra No, porque no me gusta ayudar a él Espero que se respete mi decisión ¿Dónde está la peña, tío? Oh my fucking god, he's so fucking madless Oh my god No, he didn't No me jodas por culo, hijo de puta Primo ¿Primo? No me jodas aquí en medio porque tengo una pedazo de polla Que me llega hasta... vamos Eh, cuidado con el punto de memoria El brazo de un niño chico agarrando una manzana, tío habéis sido vosotros no te la he ganado nada vale, perfecto voy 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 mira, me dio cuna de mierdas eh necesito un poquito de vida muy buena eso es 3 contra 1 contra 1 eh sí, exactamente no 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 no, me hizo sí prefiero quedarme con esto vamos bien sí, 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 lo veo casi te doy perra marcar porfa ahí hay uno dios mío no va a volar pero bueno está abajo, está abajo, está abajo los dos están abajo, los dos están abajo está ahí, está ahí, está ahí, está ahí no me lo puedo creer la última partida la ganamos tío, si es que tenemos que ganarla bueno eh, buena partida bueno, pues para GTA que coño ha hecho mira Mario, coge la play tío, coge la play con apoyadora me imagino a Mario ahora mismo como cuando Robley ganó la partida y me la tengo re grande me, me, me corri me corri ha cerrado, ha cerrado ciclo tío como Nadal tío, fin de ciclo ya no juega a mano yo fui a GTA sí, ahora voy a un par GTA voy abriendo a grupo, vale me acerré directo